Para bien o para mal hablarán, comentarios, buen y malo siempre habrán Aunque estés te forzando te señalarán, como no tienen temor blasfemarán La Anta y el Cristo murmuran, cuanto más a nosotros nos harán Buscarán, burlarán y te discriminarán Muchos te condenarán, otros más te pagarán Pero Jehová por ti peleará y tranquilamente tú estarás De ti una gran nación hará y te bendecirá Tu nombre engrandecerá y toda la familia bendita será Suspirarán por la envidia como a ver, te matarán la cabeza como a Juan El Bautista te quitarán por predicar de la Trinidad Aunque vengan y te tachen de criminal, te odian los que quieran verte mal Ya verán, llegará el día en que la promesa se cumplirá Te condenarán, otros más te pagarán Pero Jehová por ti peleará y tranquilamente tú estarás De ti una gran nación hará y te bendecirá Para bien o para mal hablarán Comentarios buenos y malos siempre habrán Aunque estés esforzando te señalarán Como no tienen temor, blasfemarán La Anta y el Cristo murmuran Cuanto más a nosotros nos harán Sorry, juzgarán, burlarán Y te discriminarán Te condenarán Otros más te pagarán Pero Jehová por ti peleará y tranquilamente tú estarás Jehová peleará por vosotros Y vosotros estaréis tranquilos El Espíritu, el Verbo de Dios David and George Medida Productions Anacés Music Post Flow Reino